Expertos de Argentina, México, Chile y la Organización de Naciones Unidas para la Educación UNESCO participaron junto a funcionarios de Nicaragua en un encuentro virtual donde abordaron e intercambiaron experiencias sobre las técnicas de enseñanza. Todos los temas que vamos a desarrollar están en función de la tecnología, cómo vamos avanzando con la ciencia y la tecnología y cómo el nuevo docente tiene que tener esas experiencias y conocimientos desde la tecnología. También vamos a ver el tema de intercultural bilingüe que lo vamos a tocar desde Nicaragua, como también desde nuestra costa caribe, norte y sur, se está trabajando un currículo integral. Nicaragua tiene una matrícula que supera el millón 700 mil estudiantes. Se expuso el modelo que se ha puesto en práctica en los últimos años. Vamos a mejorar nuestro trabajo docente y vamos a avanzar en la calidad de la educación que impacte en el aprendizaje de los estudiantes y que de esa manera también nos permita hacer calidad educativa, donde las familias también estén satisfechas con el nuevo profesional que nosotros estamos graduando como Ministerio de Educación y como país. Pablo Armijo de Chile, Alejandro Llener, Alberto Escobar Soriano y David Peterson presentarán las diferentes ponencias. Les informó Oscar Morales. Gracias. Gracias. Gracias.